Patricio Barrera, comandante de la Dirección de Protección Civil, dice que se le mandó una notificación al módulo número 5, para que realice la limpieza de los drenes, de lo cual en el mes de julio han hecho caso omiso por falta de maquinaria, según argumentaron. El comandante de la Dirección de Protección Civil, Patricio Barrera, informó que nuevamente se le mandó una notificación al módulo para que realice la limpieza de los diferentes drenes. Exactamente, desde lo que es el 11 de agosto les hicimos llegar un último oficio, donde se les está solicitando de una manera urgente la limpieza a los drenes que se encuentran aquí en el municipio de Delicias. Esto para seguridad de todos los deliciencias, de todas las comunidades que colindan con los drenes, y necesitamos que estén limpios, y que viene siendo una obligación y una responsabilidad de los módulos, mantenerlos limpios y en condiciones para cuando se nos presenta la temporada de lluvias, que ya la tenemos aquí, no se nos presenten algunas inundaciones y algunas afectaciones en domicilios particulares. Ya anteriormente le habíamos hecho llegar otro oficio el 28 de julio, donde también no se recibió ninguna respuesta por parte de estos módulos, y pues el día de ayer nos enteramos por un medio de comunicación que ellos manifiesten que no tienen maquinaria, por lo cual nosotros sabemos que sí tienen maquinaria, ya que en otras ocasiones han realizado estos trabajos, ¿verdad? Y por lo cual cuentan con un presupuesto, ¿verdad?, para realizar estas actividades. Y sobre todo, dijo Patricio Barrera, esto es enviar a los ciudadanos que viven aledaños a dichos drenes. Y esto pues envíen, ¿verdad?, a todo lo que vienen siendo los habitantes que colindan con estos drenes. Y especificando además qué responsabilidad del módulo 5 que realice dichas limpiezas. El módulo 5, ¿verdad?, el módulo 5, sí. Aquí en esta situación le mandamos un oficio a todos los módulos, ¿verdad?, aquí para que no se justifiquen que si le toca al 5, al 4, al 3, al 2, al 1, pues aquí le estamos mandando también a lo que es usuarios de la unidad de riego, también le estamos mandando un oficio, e incluso a la Junta Municipal de Aguas, y la cual ya nos contestó donde manifiesta que ellos no tienen ninguna responsabilidad, ¿verdad?, en la cuestión de la limpieza de estos drenes. Entonces, lo que agradecemos, ¿verdad?, al licenciado que está al frente de la Junta Municipal de Aguas de que haya dado respuesta a esto, y pues que aquí esperamos que los demás hagan su parte.